¿Qué es la inocuidad alimentaria? Como especialista internacional del programa de sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos, debo decir que la inocuidad alimentaria es sumamente importante, porque la alimentación es un derecho fundamental. Los alimentos son un gran esfuerzo, que se producen desde pequeños, medianos, grandes productores y entran a una cadena de valor, cadena de valor que es compuesta por entes privados. La inocuidad es el componente público, que hace que sus alimentos sean accedidos por el consumidor de una manera segura y que pueda aprovecharse completamente ese gran esfuerzo que se realiza en esa cadena de valor. La inocuidad de los alimentos, además de agregar ese valor al alimento, es la puerta de entrada para los mercados internacionales y para los mercados nacionales. Realmente la inocuidad es un desafío y la creación de sistemas de inocuidad en nuestra región andina es uno de los objetivos centrales de trabajo que tenemos en el tema. ¿Qué es la inocuidad alimentaria?